Atletista, caballos vidrios, montado por Paula Casado. Personal atletista, este es el último caballo de la prueba. El caballo vidrios, punto cero, en un tiempo de 64 segundos, 33 centésimas. ...de la prueba que se acaba de correr, prueba de 0.80, primer clasificado, Bruja, montado por Rocío Maldonado de la Asunción. Segundo, Tanita, montado por José Manuel Tejero. Y tercero, Darko Polo, montado por Antonia Anna Echegre. Te roga estos tres quinetes, pasen al internet.